Primero que nada, quiero decir que si Juan Gabriel fingió su muerte, no soy quien para juzgarlo, él tendrá sus motivos y tendrá que asumir las consecuencias de sus actos, pues este tema no es un juego. ¡Hola amigos lectores! ¿Cómo están? Soy Lupita, hoy vengo a darte uno de mis autores favoritos, Mark Twain. A ver, descubrámoslo. El libro es Las Aventuras de Tom Sawyer. ¿Y por qué vengo a hablar de él? Pues en él, un personaje finge su muerte. Tal y eso son los rumores que hay sobre la polémica muerte de Juan Gabriel. Claro que los motivos que tuvo el niño de esta historia para fingir su muerte son muy diferentes a los que se supone, se dice, que tuvo Juan Gabriel para hacerlo. Sin embargo, vamos a analizar el libro. Para principiar, Mark Twain escribió este libro en una época donde se tenía la idea de que los libros para niños y los libros que trataban sobre niños, tenían que ser de niños que fueran un ejemplo para la sociedad, que fueran un ejemplo para otros niños. Tal vez eran libros como... Corazón, diario de un niño de Edmundo. Estos libros trataban de niños que eran incachables. El niño de esta historia escribe en un diario todo lo que le pasa y la verás un ángel. Sin embargo, de pronto viene Mark Twain y rompe con esta idea, presentándonos a nada más, nada menos que Tom Sawyer. Un niño sumamente travieso que tiene aspiraciones a ser bandido. Solo figúrense en esto. ¡Genial! Somos bandidos. Ahora vamos a tener muchas orgías. ¿Y qué son orgías? ¡No sé! Pero los bandidos las tienen y nosotros también las vamos a tener. Ese niño, un día, decide con sus amigos escapar a una isla. ¿Para qué? Para competirse en pirata. Pero de pronto los niños se arrepienten y deciden volver. Pero no deciden volver simplemente así. Ellos deciden volver el día de su funeral. Para de pronto aparecer en medio de la multitud que está velándolos de hacer una entrada triunfal. ¡Belleza! 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 Ahora Mark Twain escribió otros libros referente a este niño. En realidad este tema de fingir una muerte ha sido muy explotado en lo que es la literatura y el cine. A continuación dejaré un listado de libros como referencia donde yo he leído que un personaje finge su muerte. Claro, si no quieres verlo porque esto es un gran spoiler, puedes parar el video en este momento. Muy bien amigos, yo soy Lupita de tu canal Oasis de Letras. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes seguirme en mi Facebook, en mi Instagram como Oasis de Letras. Y en Instagram como odl-pandora-roja. También puedes darle a la campanita para que te lleguen notificaciones. Y darle suscribir a este video. ¡Adiós lindos lectores! ¡Gracias!